Goza la lupita, salón Zitlali Iba pa'l baile, me perfumé, miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella que me ilusioné De mi ni espalda luego me vio, era tan linda y me enamoró Esa muchacha, esa muchacha que me enloqueció Música Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Tócale guapachoso Iba pa'l baile, me perfumé, miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella que me ilusioné De mi ni espalda luego me vio, era tan linda y me enamoró Esa muchacha, esa muchacha que me enloqueció Música Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Música 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 Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Música